Dios les bendiga hermanos en esta hora Bienvenidos todos sean a la casa del Señor a la iglesia metodista de Baiselia les voy a invitar que se Pongan de pie vamos a hacer una una Oración también queremos saludar a Todos aquellos que nos ven por Facebook reciban un caluroso saludo y Muchas bendiciones de la familia de Baiselia de la iglesia metodista de Baiselia gracias por conectarse Póngannos acuérdense siempre ponernos un Un like un saludo o algún motivo de Oración va a ser un placer para nosotros Orar por usted vamos a levantar Nuestras manos hermanos y vamos a hacer Una una oración inicial padre celestial Bendecimos exaltamos tu bendito nombre Señor gracias padre porque podemos Nuevamente estar aquí en tu casa de Oración pedimos de tu bendición de tu Amor de tu gracia señor tómanos en el Hueco de tu mano permite que en el nombre De jesús padre tu espíritu santo se Pasé por este lugar que podamos ser Tocados bendecidos y que podamos exaltar Y bendecir tu nombre señor en el nombre Poderoso de jesús amén les invito que Abramos nuestras biblias en el salmo 28 Salmo número 28 Salmo número 28 Gloria al señor lo tenemos hermanos Gloria a Dios dice el salmo 28 a ti Clamaré o Jehová roca mía no te Desatiendas de mí para que no sea yo Dejándome tú semejante a los que Descienden al sepulcro oye la voz de Mis ruegos cuando clamo a ti cuando Alzo mis manos hacia tu santo templo no Me arrebates juntamente con los malos y Con los que hacen iniquidad los cuales Hablan hablan paz con sus prójimos pero La maldad está en su corazón dales Conforme a su obra y conforme a la Perversidad de sus hechos dale su Merecido conforme a la obra de sus Manos por cuanto no atendieron a los Hechos de Jehová ni a la obra de sus Manos él los derribará y no los Edificará bendito sea Jehová que oyó La voz de mis ruegos Jehová es mi Fortaleza y mi escudo en él confío mi Corazón y fui ayudado por lo cual se Gozó mi corazón y con mi cántico le Alabaré Jehová es la fortaleza de su Pueblo y el refugio salvador de su Salva a tu pueblo y bendice a tu Heredad y pastoreales y susténtales Para siempre este es un salmo del rey David pero miren él pide ayuda y hay Alabanza de parte de él por la Respuesta que Dios ha hecho amén vamos a Dejarle lugar a Ale para alabar a Dios Un estreno de muchas aguas se escuchó Aquí trae sanidad trae libertad Pozo y salvación es el río del Señor Que nace de su corazón nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo Fluye aquí Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Y hay vida Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en ese río Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues vamos a cantar más fuerte Para que nos... Alabando más al Señor Amén, hermanos Amén Ok Amén Vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar... Alegre es porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, hijo de Dios. Tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar, y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar, y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, hijo de Dios. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, hijo de Dios. Y vamos a cantar, y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias. Y vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantan. Vamos a cantar, alegre es porque escuchas cuando cantas iguales las dos. pues servimos a un Señor digno de nuestra alabanza. Amén, hermanos. Él es fiel y bondadoso y Él siempre está con nosotros. Amén. 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 Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, gracias por la cruz, oh Dios. Dios, el precio que pagaste por mí, Llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí me has lavado. Señor, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el Amado del Cielo en la Cruz murió. Digno es el Señor, Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Dice la palabra del Señor. Señor, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén, hermanos. Pueden sentarse en esta mañana. Gracias por estar aquí, hermanos. Gracias por estar aquí y pues yo estoy bien contenta, hermanos, pero esto no va a ser un comete hermoso allá cada centuria, sino va a ser más seguido. Y estoy muy contenta porque está aquí mi corazón, hermanos. Por fin me invitaron, hermanos. No, hermanos, pues es que juntos somos el dúo de Inamita, hermanos. Tenemos la misma meta, el mismo corazón. Somos como Pili y Mili, hermanos. No, como dulcina y caramelo, ¿verdad? La guayaba y la tostada. Bueno, y pues gracias, hermanos, por estar aquí y pues sin más preámbulos, el pastor… Oh, no, 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 ya se me andaba olvidando. Sí, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a saludarnos unos a otros, con los que casi no conoce, convive. Acérquese y salúdele, dígale bienvenido a la casa del Señor. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie y salúdense unos a otros. Gracias. 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 Hermanos pasemos a nuestro lugar Miren es una buena dinámica que cuando se Acabe el servicio Se quede y conviva Con su hermano y su hermana platiquen Y puedan tener una convivencia En bendición amén Hermanos pueden sentarse Unos avisos bien breves Hermanos los lunes tenemos Remendando tu alma Si alguien está interesado hermanos En entrar en remendando tu alma Remendando tu alma tiene muchas facetas Y cada vez que entramos hermanos Aprendemos algo nuevo Y es Transforma Tal vez la primera vez es como un shock ¿Verdad? Pero poco a poco va transformando la vida Miércoles hermanos tenemos grupo de vida Y este Los grupos de vida hermanos siguen Continúan no han terminado Gracias a la hermana Aguirre El hermano Ramón La hermana Josefina La hermana Elizabeth Este que han estado ahí Constantes en estos grupos Y hermanos Y hermanos tenemos Primeramente Dios El servicio dentro de ocho días Si recuerden La oración a las cinco de la mañana Pero hay otro grupo de hermana Pero hay otro grupo hermanos También de mucha bendición Les vamos a dar el nombre Pero ese grupo está la hermana Aguirre A las seis de la mañana ¿Verdad hermana Aguirre? Y hay otro grupo de hermana Y hay otro grupo de hermanas Que se conectan Y están ahí a las seis de la mañana Todos los días Este estudian una porción de la escritura Ponen las necesidades de oración Y hay mucha necesidad hermanos Entonces únase a cualquier grupo de oración Que más se le Se le facilite Y creo que pues por ahorita son todos los avisos Y tenemos hermanos convivio Al final del servicio Todos vamos hermanos Es el convivio hermanos De los grupos pequeños O de los grace groups Gracias por estar aquí Ya yo fui a dejar mi comidita Y ya vi que ahí hay varias cacerolas hermanos Entonces va a estar bueno el gollete hermanos Va a estar bueno el gollete Bueno Y si no trajo nada No importa Quédese a convivir Y sin más preámbulos Pues le dejo el lugar A A Marcelo Gracias Cora Bueno hermanos No este No los veo muy bien Pero muchos de ustedes participan En más bendición Que tenemos A las cinco de la mañana De martes a viernes Ya tenemos Como Vamos a cumplir tres años De ese De ese grupo No ha sido fácil Hermanos Pero gracias a Dios Por ese Ese tiempo de De oración y de bendición Aunque yo no los puedo ver Este Pues ahí Ahí se conectan Usted me Usted me puede ver Este Con los gallos A veces sin gallos A veces con lagañas A veces sin lagañas Pero ahí estamos Con la ayuda de Dios Buscando De la bendición De Dios Pero lo importante Es que estemos En intercesión En oración Si usted tiene Un motivo de oración Pero de igual forma No se puede conectar Mándeme un texto A cualquier día Día este Y luego ya lo pongo yo ahí En una En una hoja Una Una hermanita De allá de Porovil La hermana Marta Estamos en En plena oración Y me Me pone A mandarse Mensajes Yo no puedo Salirme Del teléfono Para Para ver Si no tiene que ser Antes o Después Vamos a hacer Una oración Hermanos Pónganse de pie Y este Vamos a abrir Primero nuestras Biblias En Romanos Capítulo 14 Y después oramos Romanos Capítulo 14 Versículos Del 1 Del 1 al 10 Gloria al Señor Romanos 14 Del 1 Al 11 No es Al 11 Lo tenemos hermanos Ya lo Hallamos por ahí Romanos 14 Dice La palabra del Señor Recibir al David En la fe Pero no para Contender Sobre Opiniones Porque uno cree Que se ha de comer De todo Otro que es débil Come legumbres El que come No menosprecia Al que no come Y el que no come No juzga Al que come Porque Dios Le ha recibido Tú ¿Tú quién eres Que juzgas Al creado Del ajeno Para su propio Señor Está en pie O cae Pero estará firme Porque poderoso Es el Señor Para ser Estar firme Uno hace diferencia Entre día y día Otro juzga Iguales todos los días Cada uno Esté plenamente convencido En su propia mente El que hace caso Del día Lo hace para el Señor Y el que no hace caso Del día Para el Señor No lo hace El que come Para el Señor Come Porque da gracias a Dios Y el que no come Para el Señor No come Y da gracias a Dios Porque ninguno De nosotros Vive para sí Y ninguno muere Para sí Pues si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Así pues Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos Porque Cristo Para esto murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor Así de los muertos Como de los que viven Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? ¿O tú también ¿Por qué menosprecias A tu hermano? Porque todos Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Porque escrito Está Vivo yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Y toda lengua Confesará a Dios Amén Vamos a hacer Una oración Tengan ahí Sus Biblias Abiertas Porque vamos a ver Otros versículos De la palabra Padre Celestial Bendecimos Y exaltamos Tu nombre Señor Te damos gracias Por tu amor Por tu misericordia Señor Pedimos Que en el nombre De Jesús Tu bendición Sea sobre nuestro corazón Sobre nuestras vidas Gracias Dios Porque tú eres grande Eres bueno Eres poderoso Señor Derrama De tu poder Y de tu Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Señor Creemos Y confiamos Que tú vas a Obrar En nuestros corazones Conforme Tu poder Y tu gracia Dios En el nombre Poderoso de Jesús Amén Bueno Tomen sus lugares Hermanos Por favor Quiero iniciar Con una Con una Pregunta En cuál escala Nos encontramos De nuestra fe Verdad Podemos estar En el escalón Uno Escalón Dos Tres Cuatro O podemos estar En el escalón Cero En cuál escala Nos encontramos De nuestra fe El apóstol Pablo Escribe esta carta A los que se encuentran En Roma A dos tipos De destinatarios Primero A los Jeudocristianos Y a los gentiles Convertidos Los Jeudocristianos Son Los judíos Convertidos Al cristianismo Y los gentiles Convertidos Son todos aquellos Que no son nacidos De mamá Judía Pero son de cualquier Otra nacionalidad Pero se han convertido A Cristo Entonces Pablo Les escribe Y les manda Esta carta A ellos En este pasaje De las escrituras Yo quiero Comentar algunos Aspectos importantes Que quiero considerar Verdad El apóstol Pablo Habla de por lo menos Tres aspectos De manera muy general Y estos pasajes De la escritura Que voy a comentar Primeramente es Punto uno El débil El débil En la fe Que viene Los versículos Del uno Al seis El ve Vivir para el Señor Según los versículos Del siete Al once Y el tercero Es rendición De cuentas Que está En los versículos Del once Al veintitrés Yo no sé Si nos alcance A último punto Pero por lo menos Los dos primeros Débiles en la fe Y vivir para el Señor Los vamos a comentar Débil en la fe Miren Cuando decimos Débil en la fe Podemos considerar Aquellas personas Que en la mayoría De los casos Y puse Varios sinónimos Que en la mayoría De los casos Es frágil Es blando Es delicado Persona desnutrida Debilitado Decaído Desfallecido Todos estos Sinónimos Nos muestran Que la persona No tiene Un acercamiento Sólido En la fe Es decir Esta persona Que es débil En la fe Manifiesta En ciertos rasgos Un descuido Espiritual Ahora Hermanos Yo pregunto De los que estamos Ahorita aquí De los que nos están Sintonizando Por Facebook Usted Es una persona Débil en la fe ¿Verdad? Podemos contestarnos Si a veces O en ocasiones Algún tiempo ¿Verdad? Soy alguna Persona que soy débil En la fe Pero los débiles En la fe Hasta cierto punto Fíjense bien Hasta cierto punto Es normal Y natural Para los nuevos Convertidos Porque Están en un proceso De aprendizaje De la palabra Del Señor Están en el proceso De conocer Más del Señor Y tener Un discipulado Intencional Pero Fíjense bien La debilidad espiritual Es una Muy buena Oportunidad Para resurgir De la fe ¿Cuántos De nosotros De muchas formas De muchas maneras Hemos tenido Un bajón espiritual Hemos pasado Por una crisis Hemos pasado Por un momento En la cual Nuestra fe Es probada En la cual Nuestra fe Es debilitada Pero miren Nosotros tenemos Que tomar De todas Estas situaciones La fortaleza De parte del Señor El profeta Uno de los De los profetas Ustedes se acuerdan De caminata bíblica ¿Quién se acuerda De caminata bíblica? ¿Nadie? ¿Qué pasó? Bueno Por ahí se van a acordar Pero tenemos En general ¿Cuántos profetas Tenemos hermanos? En el Antiguo Testamento Un número Digan No los oigo ¿Cuántos? Más fuerte Porque no escucho Yo estoy medio Cinco profetas ¿Me está saludando? ¿O está diciendo cinco? Cinco profetas Ok Los profetas mayores Son cinco Y los profetas menores ¿Cuántos son? Doce Entonces Uno de los profetas Uno de los profetas Menores Que se llama Joel Él escribe Lo siguiente En Joel capítulo 3 Versículo 10 Dice lo siguiente Diga el débil ¿Qué? Fuerte soy Otra vez Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Entonces En el contexto Donde Joel Está escribiendo El pueblo de Israel Está en una lucha Con otra Con otra nación Pero no tenían Herramientas No tenían la manera ¿Verdad? De ganar Esa batalla Entonces Le escribe Joel ¿Verdad? De parte de Dios Y diles Diga el débil Fuerte soy ¿Verdad? Entonces la lucha Del pueblo Del pueblo De Israel No era No era Por su capacidad No era por sus herramientas No era por el tipo De armas Si no era porque Dios estaba con él Con ellos ¿Verdad? Entonces Así cada uno Cada uno de nosotros ¿Verdad? Podemos Automotivarnos Y decir Bueno ahora En medio De la debilidad En medio de la crisis En medio de la adversidad Puedo decir Fuerte Soy Porque el que me sostiene Es el Señor Jesucristo El que está a mi lado Es el Señor Jesucristo Y estuve buscando más En la palabra de Dios Sobre Sobre la debilidad Y me llamó la atención Que en Primera de Corintios Si usted tiene su Biblia Ahí donde está Romanos El siguiente carta Es Es Corintios Y vaya conmigo A Primera de Corintios Capítulo 27 Ábralo ahí Conmigo Por favor Primera de Corintios 27 ¿Ya lo tenemos? Se escucha Todavía La vuelta De las hojas Si está ahí Hermanos No Primera de Corintios Uno No les dije el uno Uno Veintisiete Si es el capítulo uno Nomás les dije Veintisiete Pero es Capítulo uno Versículo veintisiete Ese si lo hay ¿Verdad hermanos? Uno que bueno Que se dieron cuenta ¿Verdad? Ok Uno veintisiete Dice lo siguiente Sino que lo necio Del mundo Escogió ¿Quién? Dios Para avergonzar ¿A quién? A los sabios ¿Y lo qué hermanos? ¿Y lo débil Del mundo? ¿Qué dice? Y Dios Escogió A lo débil Del mundo Primera de Corintios Uno veintisiete Entonces esto Esto nos dice Que el Señor Nos eligió Nos escogió No por capacidad No por preparación No por tener Muchas herramientas Para la obra de Dios Si nos eligió Por débiles Del mundo ¿Verdad? Para avergonzar A otros Entonces La debilidad Es un reconocimiento De que Dios Va a obrar Para bendecir Otros corazones Para bendecir Otras vidas Entonces somos Lo débil De Dios Esto explica Pablo Porque nuestra Fortaleza Viene Siempre del Señor La fragilidad Que mostramos En situaciones Cotidianas Es para entender Es para entender Que nosotros Usted y yo Dependemos De Dios No es No es nuestra capacidad No es porque fui A prepararme Tomé este curso Cada vez Puedo ser mejor Si no es por la Debilidad que tengo Dios se manifiesta Y Dios se glorifica Para que el nombre Del Señor Sea exaltado Sea glorificado En mi debilidad Punto dos Vivir para el Señor Usted puede tener Y creo que lo puede tener Muchos objetivos Metas Propósitos En la vida familiar Matrimonial Laboral En su En su meta de salud De comer De manera Saludable Puede tener Una meta financiera Que esto es muy bueno Pero Pero de todas las metas De todos los objetivos De todos los Los propósitos Tenemos que tener Una meta final Una meta final Pero la meta final Al final de la jornada Debería ser Su salvación personal Y la salvación personal Es La entendemos Yo creo Todos nosotros Es Cuando Dice romanos Confesamos Y creemos ¿Verdad? Que si confesares Con tu boca Y creyeras En tu corazón Esto lo Lo sabemos Lo entendemos ¿Verdad? Pero fíjense bien Que la salvación Esta se construye Todos los días No es ese momento Que recordamos Cuando venimos A los pies Del Señor Jesús Y decir Señor Yo te reconozco Yo te acepto Entendemos Que automáticamente Somos salvos Somos renovados Somos transformados Por su gracia Por el poder Por el poder Del Espíritu Santo Pero la salvación Se construye Todos los días Desde que se levanta Uno hasta que se duerme Y esto implica Fíjese bien Esto implica Sus relaciones Interpersonales Con su esposa Con su esposo Con sus hijos En el trabajo Con los nietos Con los vecinos Con los desconocidos La salvación Se va construyendo Con nuestro estilo De vida Cada momento Cada tiempo Y en Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Versículos 12 Y 13 Ahí donde estamos En Corintios Usted va más Para adelante Y va a pasar Segunda de Corintios Gálatas Colosenses Y luego sigue Filipenses A ver si ya Me lo pasé Antes de Colosenses Está Filipenses Gálatas Efesios Filipenses Capítulo 2 Versículos 12 Y 13 Fíjense Lo que habla De la salvación Porque Tenemos el entendido De decir Ya Como eres salvo Como ya declaraste Como ya confesaste Pues ya no hagas nada Entonces Estamos Espiritualmente hablando Estamos nosotros Seguros De la salvación Y Vaiselias Se está Se está yendo Al infierno No le hace Yo Yo y mi casa Somos salvos Y gloria a Dios Verdad Que bueno Que ya Somos salvos Pero dice En Filipenses Capítulo 2 Versículo 12 Y 13 Lo siguiente Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No como en mi presencia Solamente Sino mucho más Ahora en mi ausencia Ocupaos En vuestra Que En vuestra salvación Con temor Y temblor Con temor Y temblor Y en toda la Biblia En toda la Biblia Desde Génesis A Apocalipsis Habla mucho esta expresión De temor De temor Y ya lo he explicado Y lo he dicho muchas veces Y quizás usted Lo recuerde Que tiene Dos connotaciones Según el contexto Por ejemplo Cuando el Señor Le decía A David No temas Enfrentarte A los filisteos Porque yo voy A estar contigo Referiéndose A que no tuviera miedo Que él iba a estar Con él Para pelear Esta buena batalla Cuando Dios Le dice a Josué No temas ni desmayes Porque yo voy A estar contigo Está hablando De que el Señor Te va a respaldar Hay ese tipo De temor Que dice Que dice la palabra Este otro tipo De temor Se refiere No a miedo No de tener miedo A Dios Sino se refiere A aborrecer Odiar El pecado A esto se refiere Este versículo En el original griego ¿Verdad? Ocupados En vuestra salvación Con temor Aborreciendo Aborreciendo El pecado Cuando tomamos La decisión De aceptar A Jesús En nuestro corazón Para ser salvos Que es el primer paso Pero este proceso Debe de continuar Y nunca Nunca termina ahí Vivir Para el Señor Representa Lo que vamos A transmitir Fíjese bien Lo que vamos A transmitir En silencio Con nuestro Actuar Cada día Con nuestro Actuar Cada día Entonces Es importante Que nosotros Podamos analizar La salvación Como un compromiso Permanente De dar testimonio Fíjese bien Hermanos Mi meta final Es llegar A la presencia De Dios Entonces Si aquí Si aquí Aquí En la tierra A veces Tengo conflictos Para soportar A mi hermana Aquí en la tierra Ella también Va a ser salva Imagínese Va a estar con usted Toda la eternidad Allá con el Señor Adorando a Dios ¿Cómo reaccionaríamos? Ah caray Esta sinvergüenza Fue salva También Aquí está Al lado de mí Adorando a Dios Es decir Nosotros tenemos Que tener La capacidad Y la madurez De decir Pues yo tengo Diferencias Con esta Con esta persona Pero la voy a tolerar La voy a amar ¿Verdad? Porque es Mi hermano Y mi hermana En la fe ¿Verdad? Entonces Es importante Que nosotros Con temor Y temblor Protejamos Cuidamos Cuidemos Nuestra salvación Vivir Para el Señor Implica Muchas cosas Más Cuando tomamos Esa Esa decisión Es muy importante Por ejemplo Hermanos Yo leí Esto Esto No es mío Sino Yo lo leí No sé De quién es Pero yo Lo tomé Y fíjense Fíjense Lo que dice A ver Levanten la mano Los que somos Padres Y padres Espirituales Hermanos Tenemos Es padre Espiritual Bueno Fíjense bien Lo que dice Esto 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 me Me movió Mucho Porque dice Ay Dios Fíjense bien Lo que dice Tu hijo O tu hija Va a conocer De Dios Lo que tú Conozcas De Dios Lo voy a repetir Tu hijo O tu hija Va a conocer De Dios Lo que tú Conozcas De Dios Le voy a poner Otro ejemplo Si su hijo Y su hija Lo ve Con su Biblia Así Que la lleva Para aquí La lleva Para acá La sube aquí La solea En el carro Ay pásala Al otro carro Para que se Sole del otro lado Su hijo Va a traer Su Biblia También Va a pasear La Biblia Igual que usted Pero vivirla Quien sabe Entonces Hermanos Lo que nosotros Conozcamos De Dios En hechos En testimonio En ejemplo En una ocasión Estamos de pastores Ahí en En Ciudad Juárez Ahorita es pastor Mi hermano más pequeño En esa iglesia Donde corazón Y yo estuvimos De pastores Y hay un hermano Que todavía Ahí se congrega El hermano Rafita Muy lindo el hermano Y sus Sus hijos Pequeños Son como de la edad De André y Ari Verdad Ya están en Universidad también Una hija y un hijo Y su hija Era muy latosa Muy latosa Y Rafita decía No sé pastor No sé No sé A quien salió Esta niña Dijo Es muy latosa Le dije Pues salió A ti O a la hermana Le dije Pero lo más probable Que la hermana Porque la hermana No estaba Lo más probable Que a la hermana Entonces Hermanos Nosotros tenemos Que cuidar Nuestra salvación Pero también La tenemos que transmitir A nuestros hijos Entonces Esto es importante Que dice la palabra Si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos Hay una película Que vimos La semana pasada En Netflix Corazón y yo Quien agarra el control Tiene un poco más La autoridad Para decir esta ¿Verdad? Corazón le gustan Películas De enamorados Y de besados A mí no me gustan Esas que acaban Los dos muy felices A mí me gustan Más de De sangre De acción De De carros ¿Verdad? Entonces Este me dice Quiero que veas Esta película Conmigo Y empieza la película No hombre hermanos A los diez minutos Dios Yo me duermo Porque Va que Que le manda Una carta a él Y que ella le contesta Y a mí no me gustan Esas películas Pero esta semana pasada Coincidimos En ver En ver una Una película Y esta película Se llama Cien metros ¿Ya la vieron? ¿Quién ya la vio? ¿Nadien la ha visto? Se las voy a decir En inglés A ver si Si la captan Hermanos A ver si lo digo Correctamente One hundred Metters Ahí estamos ¿Verdad? ¿Quién la ha visto esa? Nadie Bueno Véanla Van a llorar Es una película Muy 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 bonita Pero es una película De superación personal Como les dije Está en Netflix Y si no llora Usted me habla por teléfono Pero esta película La trama Es de un hombre Y es real Es una película real De un hombre normal Casado Con un hijo De ocho años Y su esposa embarazada Él tenía su trabajo Estable Él tiene como Treinta y cinco años Y él empezó Con los síntomas De no poderse Abrocharse La cinta De los zapatos Y la hacía Y la hacía Y no podía Y él empezó A perder fuerza En su cuerpo Y después de un episodio De trabajo De trabajo Ahí en la misma oficina Con el equipo Que estaba ahí Se desvaneció Se desmayó Y los exámenes Médicos Arrojaron Que él Tiene Esclorosis Múltiple ¿Verdad? Entonces La esclerosis Múltiple Es la médula espinal Que afecta Y que es el sistema Nervioso central Del cerebro Y que provoca Poco a poco Discapacidad Y los huesos Se empiezan A afectar A dañar Entonces La esclerosis Múltiple No tiene No tiene Solución Es decir Cada vez Va avanzando más Va avanzando más ¿Verdad? Entonces Él se puso Una meta De decir Por lo menos Yo voy a Caminar O correr 100 metros ¿Verdad? Entonces 100 metros Para darnos una idea De 100 metros Todos ubican Ya ves que En las High school Hay una pista De correr Bueno Esa pista de correr Toda la vuelta Una sola vuelta Son 400 metros Entonces Lo que es Lo que es la curva Una curva son 100 metros Luego lo que es recto 100 metros Otra curva 100 metros Y la otra recta Son 100 metros Solamente Él quería la curva O una línea ¿Verdad? Esos 100 metros Entonces Empieza A perder fuerza Y debilidad De que No puede Empiezan a caminar Mal ¿Verdad? Empiezan a Titubear Se caen Se levantan Entonces Esta persona Se encerró En su cuarto Y estaba Por depresión Por ansiedad Trató muchas veces Este A estar Entrenándose Para Con mucho dolor Con mucho sacrificio Con mucho entrega ¿Verdad? Entonces Así estaba Él Así estaba Así estaba Así estaba Este hombre Y resulta Que este hombre Se mete A una competencia De Ironman Si han visto Que es un Ironman Tiene que correr Muchos kilómetros Tiene que nadar Muchos kilómetros Y tiene que andar En bicicleta Otros muchos Muchos kilómetros Entonces Los que están Físicamente Entrenados Y demás Esa Carrera Está programada Para que dure 17 horas Entonces Él se mete ¿Verdad? A esto Y se pone Entrenar Entrenar Con decaídas Con medicamento Y demás Y Él tenía Esa meta Personal Es decir A pesar De la crisis Que estoy llevando A pesar De todas Las debilidades Que tengo Yo voy a hacer Todo lo posible Por Entrar Por mi familia Por salir adelante Entonces Va en la carrera Y su esposa Lo apoya Su hijo Su suegro Y demás Entonces Este Resulta Que ya Ya es de noche Y ya pasaron Las 17 horas Y los organizadores Empiezan a Acomodar A guardar Todo Ya no hay Ningún más Corredor En el camino Muchos se quedan Y hay ambulancias Y demás Para que los Asistan ¿Verdad? Pero Ahí al último Se ve Que viene Que viene Llegando ¿Verdad? Y llega ¿Verdad? Entonces Al finalizar La película Él dice Que corrió Muchas más Carreras De estas A lo que Quiero llegar Con esto El ejemplo De esta De esta Persona Que aparentemente Era débil Que aparentemente Tenía muchas Limitaciones Para sobrevivir Para seguir Para seguir adelante Él se esforzó Él hizo lo mejor Para salir adelante Hermanos En la vida Dentro del contexto De la iglesia Somos débiles Nosotros Somos muy frágiles Somos Personas Que Que nos Caemos Somos personas Que nos Dolemos Pero no Por eso Vamos a Dejar El camino Del Señor No por eso No vamos A continuar La carrera De la fe No por eso Vamos a Voltearnos Y decir No esto No es para Mí Al contrario Al contrario Yo tengo Que poner Todo mi esfuerzo Todo mi sacrificio Todo lo que Yo soy Para poder Seguir adelante Entonces Es una Es una Invitación Para que Podamos ver Nuestra debilidad Pero la fortaleza Más grande Que nosotros Tenemos Es el Espíritu Santo Que nos Impulsa Que nos Alienta Que nos Bendice Y que nos Permite Ir adelante Entonces Cada uno De nosotros Podemos Decir Híjole Yo tengo Tantas Debilidades Tantas Carencias Que me Cuesta Vivir La fe Hermanos A todos Nos cuesta Todos luchamos Cada día Es una Lucha Hasta que El Señor Venga por Su iglesia Verdad Que probablemente Va a estar Usted Que probablemente Voy a estar Yo Que probablemente Va a estar Aquella que nos Cae gorda O nos Cae gordo Bueno El Señor Le plació Salvarlo Pero tenemos Que cambiar Tenemos que Ser Transformados Y renovados Pero tenemos Que tomar De la fuerza De quien Hermanos Del Señor Amén Pónganse De pie Hermanos Y vamos A hacer Una Una oración Quiero hacer Una oración Por usted Quiero Quiero invitarle Que si usted Quiere venir Acá Acá al frente Vamos a orar Hermanos Los débiles Necesitamos La fortaleza Del Señor Diga el débil Fuerte soy Amén Véngase aquí Al frente Hermanos Vamos a orar Vamos a orar Juntos Para que el Señor Obre En nuestro corazón Obre en nuestras Vidas Obre con su gracia Con su poder Amén Gloria A Dios Vamos a orar Hermanos Él Él es bueno Con nosotros Él nos da La oportunidad Que nuestra debilidad Poder usar Nuestras vidas Amén Gloria al Señor Vamos Vamos Orar Gloria a Dios Gracias a Dios Hermanos Gracias porque Él es Él es bueno Señor y Padre Celestial Aquí estamos Delante de ti Señor No somos Los mejores padres No somos Los mejores cristianos No somos Los mejores Padre Pero Dice tu palabra Que tú nos llamaste Señor Que tú nos tomaste En el hueco De tu mano Señor Padre Y nos sentimos Inútiles En situaciones Dentro del mismo hogar En situaciones Señor De la casa Somos Inexpertos Señor Pero no esta hora Venimos delante De ti Queremos que tú Nos tomes En tus manos Que tú Nos transformes Que tú Nos renueves Con el poder De tu Espíritu Santo Señor Toma esta vida Y fortalecele Con tu gracia Con tu amor Con tu misericordia Señor Tú eres bueno Y grande Señor Obra Con tu amor Y con tu bendición Señor Necesitamos De tu gracia De tu amor Padre Aquí está Nuestra debilidad Pero también Aquí está Nuestro corazón Señor Padre Que tú has levantado Y que tú has fortalecido Señor Nos declaramos Siervos inútiles Padre Pero en el nombre De Jesús Tu obra Con tu poder Con tu gracia Señor Tú da sabiduría Señor En el nombre De Jesús Desde la cabeza Hasta los pies En estos corazones Señor Padre Porque tú eres bueno Eres grande Eres bueno Señor Obra con tu amor Obra con tu bendición Señor Confiamos Creemos en ti Señor Gracias Dios Padre Porque tú has levantado Señor A tus hijos Para honrarte Para alabarte Señor Padre Fortalece nuestros brazos Afianza nuestros pies Señor Que tu bendición Este obrando En nuestro corazón En nuestras vidas Señor Padre Perdona Nuestras vidas Señor Obra con tu Espíritu Santo Tómanos en tus manos Señor Padre Bendice Nuestro corazón Señor Obra Conforme tu amor Y tu gracia Tú eres bueno Y grande Señor Confiamos Creemos en ti Señor Que tú vas a Obrar En nuestra debilidad Señor Para gloria De tu nombre Señor Padre Derrama De tu amor De tu gracia Señor Aún tenemos Cosas pendientes Señor Padre Con nuestros hijos Señor Aún Que están Que ya son mayores Aún Señor Que están tomando Decisiones Señor Padre Ayúdanos A invitarlos A guiarlos A bendecirlos Señor Conforme tu amor Y tu gracia Conforme tu misericordia Señor En el nombre de Jesús Señor Permite que podamos Mostrar Padre Tu poder Tu gracia Y tu bendición A esos corazones Señor En el nombre De Jesús Toma cada familia Señor Conforme tu amor Y tu gracia Mis manos Y levanta mi corazón Para ser instrumento De bendición A la siguiente generación En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Hermanos Así Así con ese mismo gozo Y con esa misma fe Les invito En este momento Que mientras cantamos Nuestra última alabanza Pasemos hermanos Y depositemos Nuestros yermos Y nuestras ofrendas Y nos vemos en el nombre de Jesús Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Amén 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 Dios te guarde Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Amén 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia donde quiera que te vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Su presencia te acompañe donde quiera que te vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida Y tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama 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 Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, 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 amén Padre y Dios nuestro venimos delante de ti, Señor Tú eres el Señor de la vida, de todo, del universo Te damos gracias, Señor, por estos dones y talentos Que tus hijos han depositado Como un símbolo del agradecimiento por la vida Por la salud, por el agua, por el trabajo, por el pan Bendice al dador alegre, Señor Bendice estos dones financieros Y que sean, Señor, para el extendimiento de tu reino En el nombre de Jesús, amén Hagamos una última oración, hermanos Por todos nuestros hermanos y conocidos que están enfermos Les pido que nos pongamos en pie Y vamos a hacer esta oración Y después a dar la bendición de este día Padre, ponemos delante de ti una vez más Anabel, Señor Haz un milagro en su vida Pedimos por nuestro hermano Felipe, Señor Tu mano de sanidad Pedimos por nuestro hermano José, Señor Que le sanes de todo cáncer Te pedimos por nuestra hermana Margarita, Señor Por buenos resultados, Señor, en su biopsia Te pedimos por Brenda, Señor Que la sanes de todo cáncer, Señor A esta jovencita Y Señor, te pedimos también por todos los jóvenes Que este fin de semana o la próxima semana Van a regresar al colegio, Señor Que vayan, Señor, cubiertos con tu sombra Con tu bendición Con tu gracia, Señor Y Padre, en este día Yo te pido Que el amor de nuestro Padre Dios Que la gracia de nuestro Salvador Y la comunión de tu Santo Espíritu Vayan con cada uno de tus hijos Y con toda tu iglesia alrededor del mundo En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga, hermanos Un aplauso para el Señor Y recuerden que tenemos ahorita Nuestro convivio Vamos por las cacerolas Y nos vamos, hermanos Aquí al Salón Oasis Dios les bendiga, hermanos Les amamos grandemente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video